Soy el Boisin, que no viene hace un tiempito. ¿Cómo estás, Franca? Bien. ¿Todo bien? Tranqui. Sí. ¿Qué tal la tarde de hoy? Bien. ¿Para cantar? ¿Cómo estás, para cantar? Sí, bien. Le conté como acá el público. Bueno, les cuento. Franca hace ya como 4 o 5 años que va a Social Boisin. Ha estado en varios eventos, en varios concursos. Su papá la apoya muchísimo. Estuvo en La Falda hace poquito. Fue ganadora de La Falda Bajo las Estrellas. Así que, bueno, fuerte el aplauso para él, para todos los que vieron haciendo como antista. Y bueno, a disfrutar. Bueno, soy Franca Bashi y voy a cantar Make You Feel My Love de Adele. Bueno, soy Franca Bashi y voy a cantar Make You Feel My Love de Adele. La Falda Bashi y voy a cantar Make You Feel My Love de Adele. La Falda Bashi y voy a cantar Make You Feel My Love de Adele. La Falda Bashi y voy a cantar Make You Feel My Love de Adele. La Falda Bashi y voy a cantar Make You Feel My Love de Adele. La Falda Bashi y voy a cantar Make You Feel My Love de Adele. La Falda Bashi y voy a cantar Make You Feel My Love de Adele. La Falda Bashi y voy a cantar Make You Feel My Love de Adele. La Falda Bashi y voy a cantar Make You Feel My Love de Adele. La Falda Bashi y voy a cantar Make You Feel My Love de Adele. La Falda Bashi y voy a cantar Make You Feel My Love de Adele. La Falda Bashi y voy a cantar Make You Feel My Love de Adele. La Falda Bashi y voy a cantar Make You Feel My Love de Adele. La Falda Bashi y voy a cantar Make You Feel My Love de Adele. La Falda Bashi y voy a cantar Make You Feel My Love de Adele. En un rato, ¿si? ¿Quieren escuchar de vuelta esta canción de vuelta? Bueno, que vayan a ganar ahora porque tiene que darle lugar a sus compañeras y compañeros pero próximamente el show va a continuar. Bueno. ¡Bravo! ¡Bravo Franca!